Hoy es 15 de agosto y esta es la información. Los robos en la Ciudad de México son una realidad, tanto que la gente se ha prevenido en enrejar sus negocios, sus autos, pero también ahora encadenan sus motocicletas. Hemos llegado a los extremos de encadenar nuestras cosas para que no sean robadas. Sí, se las roban y hay que encadenarlas para mayor seguridad de las cosas. Aunque las cifras hablan que a nivel nacional en el periodo de julio de 2014 a junio de 2015 fueron robados más de 62.169 autos, lo que representa un deceso del 6.9% en relación con el periodo anterior. Sin embargo, ciudadanos toman sus precauciones y además de colocar alarmas, candados, cortacorrientes, chips, entre otros dispositivos de seguridad, amarran con cadenas a un árbol sus vehículos, motocicletas y autos. Actualmente, ya no es común que propietarios de vehículos tomen tantas medidas extremas, como le pasó al propietario de una motocicleta que, en frente a la delegación Cuauhtémoc, ya experimentó el coraje que le robaron la unidad. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó para ti, Gelo Fatel. En esta época en que el sol pega a plomo, tenga usted cuidado porque los rayos ultravioleta le pueden perjudicar. Ayer, como ha sucedido en otros días anteriores, la Ciudad de México alcanzó un índice de rayos ultravioleta 10, lo que significa muy alta, y estuvo a punto de llegar a los 11 en escala catalogada en extremadamente alta con los cuales exponerse al sol directamente podría ser factor para provocar cáncer en la piel u otras enfermedades. Ante esto, los encargados de monitorear el medio ambiente en el Distrito Federal exponen que, sobre todo en verano, los rayos caen con mayor intensidad sobre la Tierra, así es que piden trabajar o caminar de ser posible bajo la sombra, o de lo contrario usar gorra o sombrero, lentes protectores que filtren los rayos ultravioleta, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y crema con bloqueador solar. No mirar directamente al sol. Si se necesita exponerse al sol, usar crema bloqueador con factor solar 15, la cual deberás aplicarte de 5 a 10 minutos antes de exponerte al sol. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informo para ti, Gelo Efatel. El sábado, día de disfrutar buenos platillos, veamos qué nos ha preparado el chef exótico. Bueno, aquí en la cocinita de San Juan preparamos muchos platillos, entre ellos los chapulines, sopes de chapulín, sopes de escamol, sopes de... ¿cómo se llama? De chinicuiles, de escamoles, chapulines. Y este tipo de alimento nos ayudan, tanto por la proteína que tienen, las fibras y todo, nos ayudan a que estemos más sanos. Yo, por ejemplo, llevo dos años, ¿no? No, sin siquiera rastro de gripa. Quiero empezar tantito una gripita y eso, pues rápido, ¿no? Unas chapulines y eso y ya estás, como nuevo otra vez. Aparte de la proteína que tiene y la fibra, ¿no? Te mantienen más en forma. Veamos los hechos violentos que sucedieron en la Ciudad de México con imágenes de Julio Vargas. Una persona de aproximadamente 40 años de edad murió al ser atropellado por el chofer de un microbus de transporte público que se dio a la fuga en el cruce de la Avenida Central y Vía Morelos, Colonia Rústica, Jalostoc, en el municipio de Catepec. En otra nota de accidentes, un convoy de servicios de emergencia llegó a un conjunto de vivienda por un llamado de auxilio que le hicieron los vecinos a causa de un incendio en un departamento en la calle de Norma de la Colonia Doctores, aunque solamente fue el cableado de una lavadora, causó susto entre los habitantes. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Veamos qué nos ha preparado Ailet Sánchez con su más peculiar estilo de decir las notas. Las imágenes de un gran tiburón azul se han viralizado en las redes, causando enojo entre los activistas, ya que esta especie está en peligro. Las imágenes de la captura de un tiburón azul gigante en Australia ha ocasionado un sinnúmero de impresiones en las redes sociales que ya comparan este hecho con el asesinato de León Cecil, debido a que el enorme escualo de más de 5 metros de longitud está catalogado junto con el tiburón blanco como una de las especies de tiburones en peligro de extinción. El sujeto que pescó a este escualo y que subió las fotos a la internet justifica su acción de cacería al asegurar que este gran tiburón podría ser el culpable de los múltiples ataques mortales de los cuales se han visto presa, turistas y surfistas de las playas australianas. El cuerpo exhibido de este animal en peligro de extinción como trofeo ha incomodado a defensores por los derechos de los animales, así como a varios gobiernos, entre ellos el de Australia, que condena la caza de esta especie. Es de mencionar que la caza ilegal de tiburones ha mermado a la población de estos en un 90%, lo cual alerta ambientalistas, ya que de extinguirse esta especie ocasionaría un fuerte impacto en el ecosistema global debido a que estos son la punta de la cadena alimenticia de los mares, manteniendo así el equilibrio perfecto de la vida acuática. Se calcula que alrededor de 100 millones de tiburones al año son capturados y asesinados por el hombre para cortarles violentamente las aletas para luego tirarlo al agua, donde la mayoría de las veces el tiburón está vivo y termina por ahogarse en el fondo del mar. La rentabilidad del negocio de la caza de tiburones es muy alta para los pescadores, ya que estos pueden llegar a vender las aletas en varios cientos de dólares y desgraciadamente la demanda va en aumento debido a las no comprobadas creencias que aseguran que las aletas aportan energía y curan ciertas enfermedades. Sin embargo, lo cierto es que el humano debe de dejar de ver como enemigos a estas especies que han sido objeto de la crueldad del hombre por catalogarlos como máquinas de matar, sin pensar en las graves consecuencias que llevaría a la extinción de estos ancestrales animales acuáticos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó Aydette Sánchez. Porque usted tiene que estar enterado afortunadamente en un minuto, estas son las súper rápidas. Autoridades del Parque Nacional Yellowstone sacrificaron a una osa grizzly después de que se confirmó que mató y se comió parte del cuerpo de un senderista. Según especialistas, no es comportamiento normal de un oso. Asimismo, los dos cachorros que también consumieron parte del cuerpo serán igualmente sacrificados si no son aceptados en algún zoológico. Cristina Aguilera imita una foto a la Kim Kardashian. La rubia cantante se tomó una selfie donde aparece desnuda de la cintura para arriba con la intención de compartir momentos íntimos y privados con sus fans. Por primera vez en la región sur del país, cardiólogos pediatras realizaron una cirugía del más alto nivel. Los especialistas operaron a dos menores que padecían enfermedad cardíaca congénita, uno de los siete defectos de corazón más graves que pueden llegar a ocasionar la muerte. Rada Més y Jesús en el ojo del huracán, después de aceptar públicamente en un programa que había golpeado a su pareja la Wonders Lovers, es por eso que productores han decidido sacarlo de la obra de teatro La Semecienta, en la cual tenía un papel. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó Aydette Sánchez. Hola, yo soy Aydette Sánchez y este domingo no te puedes perder las noticias rápidas del espectáculo donde hablaremos de lo más importante y relevante de la semana. Yo soy Gélez Patel y también donde podrás encontrar los lugares a donde ir en familia antes de que los niños entren a clases. Yo soy Enrique Hernández y todos los días intento entrar a través de tu teléfono con las noticias rápidas porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. ¡Gracias! ¡Gracias!